Música Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez Amar nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tinta me recuerda Dime diablo Revoltete tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alocra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mi Para que nunca amanezca Música Revoltete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alocra mi ser Yo sin su amor no soy nada Yo sin su amor no soy nada Música Detén el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mi Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Música 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 Música